El hombre de la hembra El hombre de la hembra Guapa, va a pasar con su permiso Guapa, va a pasar con su permiso Y toriéndose marco No creo en mujer de espalda Ni creo en mujer sentada Después que le vi la cara No, no la vuelvo a mirar No creo en mujer de espalda Ni creo en mujer sentada Otro asunto como ese yo No lo vuelvo a pasar Guapa, guapa Ay, que le dijo el hombre a la hembra Que para la frente estaba Pero de espalda Guapa, guapa Y se le acercaba un poquito Pero ella no lo miraba Siempre de espalda Y la verdad es que más fea Que un Marco Guapa, va a pasar con su permiso Guapa, va a pasar con su permiso Guapa, va a pasar con su permiso Guapa Le dijo el hombre a la hembra Que para la frente estaba Pero de espalda Guapa, guapa Se le acercaba un poquito Pero ella no lo miraba Siempre de espalda El autobús se paró Pero ella no se apió Y él también se quedó Enamorado ya estaba Y él con su guapa subió Y ella por fin lo miró Cuando aquella cara vio Tremendo susto pasó Guapa, guapa Fue a pasar con su permiso Fue a pasar con su permiso Y el otro bien no se mató No creo en mujer de espalda Ni creo en mujer sentada Después que le di la cara Yo no la vuelvo a mirar No creo en mujer de espalda Ni creo en mujer sentada Otro susto como ese Yo no lo vuelvo a pasar Guapa, guapa Ay, que le dijo el hombre a la hembra Que para la frente estaba Pero de espalda Guapa, guapa Ay, guapa Cogí el camino extraveado, guapa Eh, guapa ya Con su permiso La verdad, guapa Que yo insistiera Pero estoy arrepentido Guapa, guapa 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 ¡Gracias!